Aburra al público más prendido y motivado de la sexta región. Ahora, cantando We Are South American Rockers, lo dejamos con... Los Condicionales. Un, dos, tres... Son hermosos ruidos que salen de las tiendas, atraviesan a la gente y les mueven los pies. Baterías marchando y guitarras afiladas. Voces escépticas que cantan de política. Buenas noches, somos los Condicionales. No te afirmes, es mejor que te voten. Hoy ya no has llegado a tu trabajar. No atiendas el mensaje, atiende los golpes. Decimos lo que sabes, pero sabemos cómo hablar. Rock and roll, pura música basura. Un poco transformada para que suene igual. Pitamos al mono, pero nos da lo mismo. Plajeando y copiando como todos los demás. Elvis, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. New songs, rockers sudamerican. No nos acompleja revolver los estilos mientras vuelan a gringo y se sepan bailar. Nuestra pésima música no es placer para dioses. Jamás ganaremos la inmortalidad. Flores y amor es asunto de niñas. Gritar y patear es aprovechar. Este es un negocio, un espléndido negocio. Medir y robar de lo mejor funcionar. Presley, sacúdete en tu cripta. We are Sudamerican Rockers. ¡Por arriba! New songs, rockers sudamerican. We are Sudamerican Rockers. New songs, rockers sudamerican. Sudamerican Rockers, sudamerican ilusos. Sin mujeres, sin billones, sin Cadillac. Lo hacemos perfecto, lo hacemos la raja. Sentimos envidia de los rockers de verdad. ¡Sin ninguna vergüenza! We are Sudamerican Rockers. We are Sudamerican Rockers. New songs, rockers sudamerican. We are Sudamerican Rockers. New songs, rockers sudamerican. Rockers sudamerican. Rockers sudamerican. Rockers sudamerican. Muchas gracias, buenas noches. Gran Detaj existe. Go La Claudia. 4. Compensazione 4 háb weremos. Go Mi. Taxé. art their work. Gracias.